Aplausos Y delante de la caravana, prontamente sin direte, un caballo para ti Vuelven las heridas que nos ganan, de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir Hoy en el corazón nos da que afuera, y tu pueblo aunque te duela, no te quieres despedir Oh hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas Ni la muerte cree, que se apoderó de ti Oh hombre, aprendimos a saber pequeño, así como lo pide Jesucristo No hay un solo altar sin una luz por ti ¡Aplausos! Aplausos 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 Así como lo finge Jesucristo No hay un solo altar sin una luz por ti Dicen que en la plaza esta mañana Ya no caben más torceres Llegando de otro volví Una multitud desesperada De vuestras patas amarradas Que se han dado sin aquí Y delante de la caravana Lentamente sin filete Un caballo para mí De vuestras patas amarradas Gracias por ver el video Gracias por ver el video